Inicia el quinto de junio Hi, hi, everybody f***ing man Hey, I want your language right there you young man So you better shoot them up Yo hablo espanol Espanol Oigan, ustedes no están como que muy pequeños de andar en Omegle Saben que en Omegle salen muchas cosas peligrosas Sí, sí, sí Como por ejemplo, partes del ser humano masculino Ya nos tocó, ya nos tocó Bueno, señor, te voy a decir una cosa en inglés Wow, 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 wow ¿Cómo que señor? ¿Sabes cuántos años tengo yo? ¿De seguro? ¿Te parezco un señor? Sí, sí They ask you how you are, you just have to say that you're fine When you're not really fine You just can't get in Soy un joven, adolescente, joven, universitario No se puede interrumpir cuando... ¿Todos ustedes son hermanos? No, no, todos Somos primos, amigos Sí, amigos Pues mantengan el distanciamiento social Al polio cuando está mozo Y recuerdan a... ¿La conocía? ¿A cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Mil Mil niños en una cámara No mames güey, o sea, tienen una tremenda familia ahí No caben, no caben Whisky Oigan que fantástico, en serio Una familia fantástica Los voy a recordar siempre, en serio A cada uno de ustedes Los envidios, los envidios de verdad O sea, que familia tan hermosa Espero y siempre mantengan unidos Recuerden Siempre estar unidos Como Estados Unidos Jaja, ellos dirán, te mamaste con ese chiste güey Nunca dejen la escuela, jamás Nunca, nunca Nos vemos en YouTube O en algún momento Hola Hola ¿De dónde son? No, primero tú A ver, pues yo soy de Colombia güey, no mames ¿De qué país crees que son? ¿De qué país crees que es ella? Perú ¿Perú? ¿Y yo? Ecuador Ecuadorán Yo soy de Nicaragua ¿Y yo soy de Panamá? Joder, lejitos Lejos, lejos No, solo tenemos un país de distancia En ese momento Quedé como un idiota Que no sabe nada de biografía ¡Qué estúpido! ¿Qué tenemos? 15, 14, 16 En este nos dijeron hasta 18 Llegó alguien Llegó alguien a las chicas anteriores Y como que me cortaron O sea, llegó como su mamá Y enseguida me sacaron Llevamos una conversación interesante Y ya hasta No íbamos a dar nuestro número La vida es rara a veces Pero llega alguien Y te cambia la vida por completo Como yo En este momento ¿Qué? ¿Hablas hispanish? ¿Hispánish? Sí ¿Do you speak English? No Se habla español Bueno, bueno Soy colombiano Oh, yo soy de Uy, bueno Nací en Arizona Pero estoy en Sonora Muy bien Hola, ¿por qué no te veo? O soy ciego Y no lo sabía Debe ser de noche Y por eso debes tener la luz apagada Me imagino Sí Oye, dato interesante Esa toalla que ves allá atrás Es con la que me baño Wow, te aplaudo No, no te dije que me aplaudieras Pero Es un dato que te puede servir en la vida Gracias Alguna vez Alguna vez en la vida te debe servir Como por ejemplo Yo qué sé Solo ¿Qué haces aquí en Omegle? Nada ¿Qué haces aquí en Omegle? ¿Qué haces aquí en Omegle? Sí, también yo Porque creo que también estoy en Omegle Así conociendo personas agradables Personas que quieren contarme su vida De su pasado De su presente Todo ¿De dónde eres? De México ¿Y tú? Ay, güey ¿Eres de México? Yo soy de Colombia Papá Colombia País donde Lo reconocen por Pablo Escobar No sé por qué Pero algún día cambiará eso Como por ejemplo Yo Yo vengo aquí a Omegle A cambiar eso A decir Que Colombia no se reconoce Como por Pablo Escobar Sino por Carlos K El youtuber Que viene aquí A hablar con personas Que ni siquiera tienen la cámara prendida Como por ejemplo tú Que debes estar mi vida Ahí en tu camita Para que no te reconozcan Ni no sepan que eres Quién eres O qué edad tienes O cómo eres O qué forma eres Oye, no soy raro No soy raro Tranquila No te asustes Simplemente Pues Me hace feliz Hablar con alguien Ya que no hablo con nadie Debe ser por alguna razón Que no Que desconozco Pero algún día Tendré amigos Y seré feliz ¿Tú tienes amigos? Sí Fantástico Te envidio Pero algún día Tendré amigos Y seré muy feliz Porque los voy a abrazar Y les hablaré de mi toalla A todos mis amigos Les hablaré de mi toalla Hola Hola ¿Qué hay? Adivina He hablado con muchas chicas Y les he hablado De que esta toalla Que ves aquí Es con la que me baño Imagínate tú O sea Es fantástico Es un dato que te puede servir en la vida Es un dato interesante Tú te preguntarás ¿Con qué baño? Pues con esta toalla Bueno Con qué no seco Claro Me baño con agua Me baño con agua ¿Y cuántas chicas has cachado En la conversación? Dos La mayoría son Niños Niños O sea Yo me quedo impactado Porque tú sabes Que en este programa Omegle Hay muchas Muchas personas Que muestran Su pajarito Sí Y yo como por ejemplo Ey Esos niños Van a quedar traumados Toda su vida Y No creo ¿Cómo que no? Bueno En realidad Esos niños Sabían más que yo O sea Esos niños Ya hoy en día Los niños Están más preparados O sea Tienen más conocimiento De la vida Que nosotros Los jóvenes Eso es impresionante Que tienen las mismas oportunidades Sí Exacto Bueno Sí Tenían mucho dinero Eso sí Lo acepto Porque Tenían Full Cámara Full Silla Gamer O sea Espectacular Pero eran como Ocho Eran ocho En una Cámara O sea Mira Carlos Kat Mañana estarán En mi canal De YouTube Y lo verás Me vas a creer Porque Porque Lo he grabado Gravé ese momento En el que Esos niños Estaban ahí Eran como Mucho Y le dije Oye De verdad Hay un bebé De dos años Va a ver una Polla O sea Bueno Me imagino que Él no tendrá idea De qué será eso Bueno Sí sabrá Porque Él mea Seguramente Sí Todos Meamos ¿De dónde eres Amigo? De México Güey He conocido Muchos mexicanos Esta noche Yo soy de Colombia Papá Colombiano Aquí mis colombianos También